El bilingüismo, que se puede definir como la capacidad de manejar dos idiomas en la comunicación, es el reflejo de los antecedentes culturales, geográficos y personales de los hablantes. Las investigaciones sobre el bilingüismo o multilingüismo no pueden ser completas sin el estudio profundo de los miembros de la comunidad de habla, así como de los condicionantes sociolingüísticos que intervienen. Por ello, la Facultad de Filología de la UNED ha organizado su segundo Congreso Internacional sobre Bilingüismo. El bilingüismo hoy en día en el mundo supone la norma más que la excepción. En la Facultad de Filología de la UNED y en nuestro grupo de investigación asumimos la responsabilidad de organizar un congreso que relacionase el bilingüismo con otros factores importantes de nuestra actualidad. Hace dos años organizamos un congreso sobre el bilingüismo, la educación bilingüe y la interculturalidad. Y en esta ocasión estamos organizando un congreso que trata el bilingüismo en relación con las lenguas de herencia y la migración. Realmente el congreso viene en un momento especial en el estudio de las lenguas de herencia, porque en España es un tema que ha estado ausente casi en la agenda de los congresos, cuando en Estados Unidos desde ya los años 80, por ejemplo, 70 ya había congresos que trataban esta temática, las lenguas de herencia, con lo cual yo creo que es un momento hedonio. Y además coincide con el aumento de la diversidad lingüística en España de manera notable, no solamente en Madrid, sino casi en todo el territorio nacional. Realmente estamos hablando de una serie de congresos, así que hay una relación, hay un vínculo entre este congreso y el congreso anterior. Así que la diferencia es una diferencia en términos de temática, pero además de esta diferencia hay también el formato, que este congreso va a ser un congreso online, por la situación de salud global que estamos experimentando en este momento. Los congresos son eventos de intercambio entre investigadores, son eventos de networking, como se dice en inglés. Y en esta situación de distancia es complicado mantener el espíritu de un congreso presencial, pero hemos tratado de montar una página web, hacer un programa interactivo para que los participantes, los ponentes, los asistentes puedan relacionarse entre ellos. Y además de esto hemos también desarrollado, hemos planeado tener unas sesiones que se llaman sesiones de networking, sesiones de intercambio entre investigadores para que puedan hablar de sus proyectos de investigación y poder así fomentar el espíritu de un congreso, que es relacionarse entre investigadores. El congreso se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre y contará con 66 ponentes procedentes de 17 países diferentes, como India, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá o Chile, que podremos seguir de forma online, previa inscripción. El bilingüismo plantea muchos desafíos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De forma individual, la adquisición o el aprendizaje de una segunda lengua en un contexto de migración implica un desafío para las personas implicadas para el desarrollo de su propia primera lengua o para el aprendizaje de la segunda. Pero también hay una vertiente social, el desarrollo de las habilidades lingüísticas son importantísimas para la integración, para la búsqueda de trabajo y otros factores. Creo que también en España el tema de las lenguas de herencia o las lenguas en general, que no son del Estado español, como es el caso del catalán en Cataluña, o el gallego en Galicia o el País Vasco, hay otras lenguas que sí que merecen atención y que tienen un estatus un poco distinto, como el caso del árabe, porque es una lengua que independientemente de que no tenga estatus, pero siempre ha estado en España y siempre ha tenido un vínculo histórico con España, con lo cual tratarla como lengua de herencia y visibilizarla en investigaciones que estamos llevando a cabo en los últimos años, yo creo que esto ayudaría bastante a que las políticas del Estado también mirasen hacia otras lenguas que históricamente han sido olvidadas. Este segundo Congreso Internacional tiene como objetivo ofrecer a los investigadores una plataforma para el análisis crítico del bilingüismo en el contexto de la migración, que sin duda contribuirá a generar cambios positivos en la innovación académica y en la sociedad en general. ¡Gracias!